Hola buenas noches y bienvenidos a este programa de Hechos de Atlixco. Yo soy Omar Martínez y les daré a conocer cinco noticias importantes acerca del municipio. Comenzando con la información, le damos una buena noticia, esto con respecto al volcán Popocatépetl, ya que como lo anunció la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien está monitoreando día de noche este volcán y cada día reportan su actividad. Y en el reporte del día jueves 25 de mayo anunciaron que este volcán ha disminuido su amplitud. Dentro de este reporte mencionan que, co corte de las 5 horas de la madrugada, el volcán registra una disminución en su amplitud, presentando solo algunos episodios moderados con duración de una a dos horas y que en las últimas 24 horas no se registraron explosiones. Sin embargo, aún se mantendrá el semáforo de alerta amarilla fase 3. Continúan mencionando que durante la noche y madrugada, el Popocatépetl mantuvo sus exhalaciones constantes de vapor y gas, así como incandescencia con bajo contenido de ceniza y con dirección al sureste. Concluyen diciendo que durante el periodo de las 3 pm del día miércoles a las 5 am del día 25 de mayo, se registró una ligera tendencia a disminuir la amplitud de la señal sísmica de tremor, así como los episodios de amplitud moderada. Sin embargo, aún siguen exhortando a seguir las recomendaciones de las autoridades a través de los medios oficiales. Como se anunció también en el comunicado del día 26 de mayo, esta constante disminución sigue a la baja y esperemos que con esto, en los próximos días, se anuncie nuevamente la bajada de semáforo a amarillo fase 2. Y para continuar con la información, algo que ha consternado a los poblanos es lo que dijo el secretario de salud, quien mencionó que derivado de la constante caída de ceniza en el estado de Puebla, ya que tiene un monitoreo constante a la salud de los pobladores de la zona del volcán Popocatépetl. Ante la caída de ceniza, mencionó el secretario de salud José Antonio Martínez García al precisar que los casos de rinitis, que es la inflamación en la mucosa de la nariz, aumenta en las últimas 24 horas, pues se atendieron 159 personas más. Asimismo, dijo que el personal por la salud de los 84 centros de salud ubicados en la franja de condigencia, a 12 kilómetros del volcán, y los seis centros de atención médica de emergencias volcánicas en Puebla, capital, y San Martín, Texmelucán, atendieron a 423 personas con asma, bronquitis, laringitis, conjuntivitis y dermatitis, por lo que recordó a las y los poblanos que presenten malestares por la caída de ceniza, que acudan a la unidad médica más cercana para su valoración médica y así poder recibir el tratamiento adecuado. De igual manera, el titular de la dependencia informó que debido a las acciones del gobierno presente, de Sergio Salomón, y la Secretaría de Salud, ha entregado 7,356 kits en 38 comunidades, pertenecientes a las jurisdicciones sanitarias 5, 6 y 7. Por último, exhortó a la población a mantener el uso de cubrebocas, lentes o gafas, así como evitar hacer actividades al aire libre y tapar tinacos y depositados de agua. Y en caso de sentir algún malestar en la salud, recordemos asistir a los centros médicos que están ubicados en los municipios, para que pueda atenderse. Si bien la caída de ceniza ha disminuido, recordemos que aún se encuentra ceniza en las calles y en los techos de la ciudad, así que esperemos que mientras baja esta cantidad de ceniza en la ciudad, usted pueda seguir usando las medidas de protección. Y para continuar con la información, informamos que el día de hoy, personal de la Secretaría del Bienestar Animal del Estado de Puebla visitó la comunidad de San Pedro Benito Juárez. Y para ver a qué se adivió su visita, vamos a ver la siguiente información. Estas pláticas de prevención ante esta consigencia de cómo podemos cuidar a nuestros animales. La comunidad de San Pedro Benito Juárez es una que ha estado en boca de todos durante las últimas fechas, ya que derivado de la reciente actividad del volcán Popocatépetl, esta comodidad recibió diferentes servicios, como pláticas de protección civil, repartición de kits para el cuidado de la salud, constantes visitas de autoridades, así como también el día de hoy recibieron una plática por parte de bienestar animal del Estado de Puebla. Y así vamos a evitar que nuestros animales adquieran este tipo de sustancias, gases y demás, que o como tal en la ceniza contiene, y así vamos a procurar su salud, ¿vale? Para esta plática, personal de esta dependencia, apoyada también por personal de bienestar animal del municipio de Atlixco, brindaron una plática a los habitantes de esta comunidad, para que ellos supieran cuáles son las medidas de precaución que deben tomar para el cuidado de los animales de compañía, que tengan en sus hogares ante la constante caída de ceniza. Entonces, mantenerlos en un espacio cerrado, en medida de lo posible, y siempre, siempre, siempre tener sus trastes bien, o sea, de comida y agua. Vamos a lo mejor, no el traste que normalmente en el que le damos, si se pueden... Después de esta plática, los pobladores mencionaron una de sus principales 5 dudas respecto al tema de los animales, ya que más allá de preocuparse por sus perros y gatos, ellos también sienten inquietud por sus animales de traspatio o granja, como se les conoce, ya que en caso de una posible evacuación, ellos quieren saber que sus animales de trabajo estarán bien, por lo que se les respondió que los cuidados, por lo que se les respondió que los cuidados para estos animales serían los mismos. De la misma manera, el presidente de la comunidad mencionó que en caso de presentarse, una evacuación, sería personal de Sedena el encargado de cuidar estos animalitos, y que para que los pobladores se sientan en confianza de dejar sus hogares, se hizo ya un censo de este tipo de animales, para que no haya pérdidas, y que los cuerpos de seguridad correspondientes sepan que es lo que estarán cuidando. Entonces, usted no se preocupe, nada más estamos invitándolos estas recomendaciones para que no tengan ningún tipo de daño a su salud, y obviamente estas recomendaciones pueden incluir a sus animales más grandes. Aún con la disminución de ceniza, esperemos que las personas puedan seguir estas recomendaciones, para cuidar a todos los animalitos que tengan en casa. Y antes de seguir con la información, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que nos siga en nuestras redes sociales, donde nos encontrará como Hechos de Atlixco, así como puede mandarnos sus reportes a nuestro número de teléfono. Tu imprenta en Atlixco, Zona Gráfica. Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en vinil, tela, impresión de lón urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio. Nos encontramos en nuestras dos direcciones, Zona Gráfica Matriz, 3 Poniente, número 508, Interior 1, antes Cinema El Patio. Zona Gráfica Subcruzal, sobre Boulevard Ferrocarriles, número 3918, frente a Gas 1. Contáctanos al 244-121-7621. ¡Ay caramba! ¡Me están llamando! ¡Zona Gráfica! Obtener tu factura eficazmente es fácil. Visita nuestro sitio web facturacionatlisco.suapama.gov.mx el mismo día en el que realices el pago de tu servicio. Identifica el número de folio y serie de tu ticket de pago y accede al portal. Recuerda tener a la mano tu constancia de situación fiscal actualizada y realiza el llenado de datos tal y como se encuentran registrados. Es importante que el nombre o razón social estén en mayúsculas y sin régimen societario o de capital. Es decir, sin sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable o sociedad de responsabilidad limitada. El código postal y el domicilio fiscal estén escritos como aparecen en la constancia de situación fiscal y es obligatorio indicar el régimen fiscal registrado. Corrobora los datos, valida los requisitos y obtén tu factura electrónica. Recuerda que como contribuyente es tu responsabilidad realizar tu factura. La tienda de abasto popular móvil es una realidad. Ahora estará más cerca de las familias atlisquenses. Esta unidad móvil estará recorriendo colonias, juntas auxiliares para afiliarte y comprar. Consulta los calendarios en nuestras redes oficiales. Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. Agua Santa María llega a ti después de 12 años de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. En Puebla estamos en alerta, no en alarma. Ante el semáforo de alerta volcánica amarillo fase 3 y como medida preventiva para las y los alumnos, se suspenden actividades presenciales en escuelas de 40 municipios, que aplicarán clases a distancia hasta nuevo aviso. Parques a cargo del Estado también permanecerán cerrados. Usa cubrebocas, lentes y evita eventos y actividades al aire libre. Infórmate en canales oficiales. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, en un tema que tiene que ver con la educación, próximamente los niños volverán a las aulas. Ya que, como lo anunció el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, los 40 municipios que encontraban dándose clases en línea volverán a las aulas. Esto ante la disminución de las actividades del Popocatépetl. Y tras diversos análisis de protección civil del Estado, se determinó que las clases presenciales en los 40 municipios cercanos al volcán se reactivarán el próximo lunes 29 de mayo del año en curso. Con esta decisión, un total de 1,057,867 alumnos de 4,501 escuelas y 57,373 docentes regresarán a sus actividades normales en los horarios y turnos que corresponden a cada nivel educativo. Es importante señalar que la comunidad educativa, es decir, los alumnos, padres de familia y los trabajadores al servicio de la educación, deberán seguir atentos a los anuncios que emitan las autoridades competentes. Los municipios que volverán a clases este lunes 29 de mayo serán Ante estos, recordemos que el semáforo de alerta volcánica aún se encuentra en amarillo fase 3. Esta noticia fue dada durante la rueda de prensa que presidió el gobernador del Estado de Puebla hoy por la mañana, así que vamos a ver el video donde se informó de este hecho. El gobierno informa que ante la disminución de la actividad del volcán Popocatépetl y tras un análisis serio con base en los resultados de protección, de monitoreo que realiza la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado de Puebla, considerando que la actividad actual del Coloso no pone en riesgo la seguridad de la comunidad escolar, la dependencia determinó que las clases presenciales en los 40 municipios cercanos al volcán se reactivarán el próximo lunes 29 de mayo del año en curso. Con esta decisión, un total de 1.057.867 alumnos de 4.501 escuelas y 57.373 docentes regresarán a sus actividades normales en los horarios y turnos que corresponde a cada nivel educativo. Es importante señalar que la comunidad educativa, o sea, los alumnos, los padres de familia y los trabajadores al servicio de la educación, deberá seguir atenta ante los anuncios que emitan las autoridades competentes. A partir de este viernes 26 de mayo del presente año, habrán de organizarse los directivos, docentes, personal de apoyo y asistencia de la educación, con los padres de familia, para apoyar en los labores de limpieza con la finalidad y forma que ante la disminución... Esta es una buena noticia para todos los alumnos, ya que por fin podrán volver a las aulas después de esta contingencia ambiental provocada por el volcán Popocatépetl. Y para finalizar con la información, una actividad que se había suspendido gracias también a esta contingencia ambiental fue la de los talleres de Casa de Cultura, el cual el próximo viernes volverá uno de ellos, que será el taller de cuentos y títeres, patín, patón y mucha diversión. Esto para que los niños puedan divertirse y pasarla bien después de estos momentos difíciles. Por eso es que el Ayuntamiento de Atlixco, en compañía del colectivo, habrá una vez, tendrán el taller, patín, patón y mucha diversión. Este taller de cuentos y títeres forma parte de los talleres itinerantes de Casa de Cultura, por lo que será dado en la comunidad de San Diego Acapulco, dentro de su presidencia auxiliar, y los participantes podrán aprender a crear sus propios títeres, así como contar cuentos a la par que se divierten. Al principio este taller estaba planeado para iniciar el día de hoy, 26 de mayo. Sin embargo, se cambió de fecha debido a la constante caída de ceniza que se presenta en todo el municipio, siendo ahora la fecha de inicio el 2 de junio de 2023, a las 4 de la tarde. Este taller será completamente gratuito, y es para niños de 6 a 11 años. Y para poder inscribirse, pueden llamar al número 244-445-5212, por lo que invitamos a todos los padres de familia a inscribir a sus hijos a esta muy divertida actividad. Esperemos que puedan inscribir a sus hijos en esta actividad, que comenzará el próximo viernes. Y con esto finalizamos las 5 de Atlixco, que son 5 noticias importantes acerca del municipio. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Omar Martínez, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!